¿No? ¿Rocío? ¿No mueve o no? Sí, es de rato. Me vino a caer en morder las piernas. Si no me bote, mi bebé. Si no me bote, mi bebé te voy a... ¿Te suelto? Si no me bote, no me... ¿Te suelto? ¿Te suelto? ¿Te suelto? ¿Te suelto? ¡Mira! ¡Yee! ¡Ah! ¿Qué pasó? No vi a quién tiraron. ¡Yee! ¡Ay, cantina! ¡Está terminada!